Corazón, 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 entrégate a mí Entrégate a mí porque tú eres mi vida y me haces feliz Corazón, 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 entrégate a mí Entrégate a mí porque tú eres mi vida y me haces feliz Ay, el amor que siento es difícil de ocultar Pues cada vez que estoy mío yo no me puedo olvidar Ay, todo es conmigo, hay que piedad a mí Dame la oportunidad para estar junto a ti Hoy estoy decidido a verlo como por ti Corazón, 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 entrégate a mí Entrégate a mí porque tú eres mi vida y me haces feliz Corazón, 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 entrégate a mí Entrégate a mí porque tú eres mi vida y me haces feliz Y me haces feliz Amor pues cada vez que tú eres mi vida y me haces feliz Hoy estoy decidido A verlo todo por ti Eres la hembra que quiero Contigo quiero vivir Como ocultar lo que siento Como negar que te amo Eres la luz de mi vida Quiero tenerme a mi lado Corazón, corazón, corazón Entrega de mí Entrega de mí Me encuentras mi vida Y me encuentras mi vida Corazón, 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 corazón Entrega de mí Entrega de mí Me encuentras mi vida Y me encuentras mi vida Oye, Edison Bueno, la mujer de España Sacó el tallo de ese largo Pero vino otro tigre Y le dijo No, que el mío es más largo Tengo queOTCUT labour